Ojo, caracalcí, adiós, caracalcí, adiós, caracalcí. Liturgia de las Horas. Oración de la tarde. Primeras vísperas. Segundo domingo de Pascua. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. Revestidos de blancas vestiduras, vayamos al banquete del Cordero, y terminado el cruce del Mar Rojo, alcemos nuestro canto al Rey Eterno. La caridad de Dios es quien nos brinda, y quien nos da a beber su sangre propia. Y el amor sacerdote es quien se ofrece, y quien los miembros de su cuerpo inmola. Las puertas salpicadas con tal sangre, hacen temblar al ángel vengativo, y el mar deja pasar a los hebreos, y sumerge después a los egipcios. Ya el Señor Jesucristo es nuestra Pascua, ya el Señor Jesucristo es nuestra víctima, el ácimo purísimo y sincero, destinado a las almas sin mansilla. Oh, verdadera víctima del cielo, que tiene a los infiernos sometidos, ya rotas las cadenas de la muerte, y el premio de la vida recibido. Vencedor del habernos subyugado, el Redentor despliega sus trofeos, y sujetando al Rey de las tinieblas, abre de par en par el alto cielo. Para que seas, oh Jesús, la eterna dicha pascual de nuestras almas limpias, líbranos de la muerte del pecado, a los que renacimos a la vida. Gloria sea a Dios Padre y a su Hijo, que de los muertos ha resucitado, así como también al Sacratísimo Paráclito, por tiempo ilimitado. Amén. Salmo 109 Antífona María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como Rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Aleluya. Salmo 113 Antífona Vengan y vean el lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes, y a ti, Jordán, que te echas atrás? ¿Y a ustedes, montes que saltan como carneros, colinas que saltan como corderos? En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vengan y vean el lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya. Cántico de Apocalipsis Antífona Dijo Jesús No teman, vayan a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alaben al Señor sus siervos todos, los que lo temen, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos, y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dijo Jesús, No teman, vayan a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Aleluya. Lectura breve. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Ustedes son linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que los llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, son ahora pueblo de Dios. Ustedes que estaban excluidos de la misericordia, son ahora objeto de la misericordia de Dios. Este es el día en que actuó el Señor. Sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Ocho días después, estando cerradas las puertas, se presentó Jesús, y en presencia de todos exclamó, La paz sea con ustedes. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ocho días después, estando cerradas las puertas, se presentó Jesús, y en presencia de todos, exclamó, La paz sea con ustedes. Aleluya. Preces Oremos a Cristo, que resucitando de entre los muertos, destruyó la muerte, y nos dio nueva vida. Y digámosle, Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Tú que eres la piedra rechazada por los arquitectos, pero convertida en piedra angular, conviértenos a nosotros en piedras vivas de tu iglesia. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Tú que eres el testigo fiel y el primogénito de entre los muertos, haz que tu iglesia sea también siempre testimonio ante el mundo. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Tú que eres el único esposo de la iglesia, nacida de tu costado, haz que todos nosotros seamos signos de tus bodas con la iglesia. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Tú que eres el primero y el último, el que estabas muerto y ahora vives por los siglos de los siglos, concede a todos los bautizados perseverar fieles hasta la muerte, a fin de recibir la corona de la victoria. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Tú que ilumina la ciudad santa de Dios, alumbra con tu claridad a nuestros hermanos difuntos. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Sintiéndonos verdaderos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Señor Dios, El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén.